Y ahora me тран voisca Hola chavales, estaba aquí en mi estudio de vídeo comentando Lands Car prominentes... Estoy aquí con Juana y con Doslán Hola Buenas Venga, va a echarla ¿Te quedas dentro o sabes, Pablo? Yo salgo, tío, siempre En arreglada, ¿qué tal? Pues... Siempre salgo, tío Mal ¿Colocaste metal? Eh... Se me ha olvidado Va a hacer pa' 5 segundos y contacto Que bien le queda un refuerzo, eh No gasté los dos ya Me he interesado más esta pared Dos... uno... ¡Buena, vale! No ha salido bien el tronco Había otro, pero... No ha salido bien No ha salido, estaba aquí con el dulce Me está gustando y la gente Bueno, pues vamos a ir Tío, no... Qué puto mañana con dejar dos puertas abiertas Le están siguiendo Ay, que me están siguiendo la pista, charabes Ha sido identificado Ha sido de puertas protegido Sí, hay jugadores a dos ahí en la puerta ¿Dónde la puerta? ¿Dónde? Donde hiciste es para entrar Vale Subiré Eh... Ya cal y un reclota con escudo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, buena No veo nadie más, eh No veo nadie más, eh Eh... creo que hay en paz en el pasillo No hay nadie más, bueno Eh... creo que hay otro por esta... por la zona abajo O sea, no ha subido todavía La zona abajo, vale Puedo sacar el drone Eh... hay un recl... están los dos ahí, eh Están los dos aquí, si tienes... ¿En la puerta? Donde hiciste es para entrar Vale Aguanta, Juan, aguanta No piques Aguanta No piques, guarda, guarda, guarda Que yo puedo agarrarlo Yo cubro, tranquila Está aturdido, no va a entrar Aguantar, aguantar, aguantar Le hago... le voy a picar por una ventana Me lo hago a dos Aguantar y ya está No, me han roto el drone El yaka se va a llamar Aguantar ¡Que no me disparo! El pull El pull Oye, al un rato que no me avisa ¿Uno tirado? Buena Buena Oye, han roto aquí Silencio, por favor Chavales, lo hay visto Que no me disparaba el personaje Joder Está por abajo Colocando sensor de latido Está haciendo rappel Creo que por esta zona Ah, están arriba El escudo lo tienes en la puerta, Juan Oye, no, el 4, creo que es No muere, no, uno tirado Bueno, bueno No me lo quito, vale Queda un enemigo Aguantar, aguantar y ya está Creo que está arriba, creo Creo Sensor de latido armado No lo detectas por eso, loco ¿Dónde hay alguna info? No No Eh, aquí, pasillo ¿Dónde? No lo puedo marcar Acerca de Juanan Pasillo Vale, aguantar Sube por la escalera Aguanta, aguanta, aguanta Me lo cargo Muy buena Muy buena Ah, chaval Eh, ¿podéis? ¿Uno por la escalera? No, mira Estaba en el bar No, mira Ah, te quito uno No, porque yo Podía haber salido perfectamente Por la espalda Muy buena chaval, así me gusta Pues nada, eh Cuatro bajitas Así De free A ver si a probar Concapital Que también me está Molando mucho Ha sonado como si alguien se metiera Cuando saliese ¿De qué? En el Discord Ahora vuelvo, ¿vale? Es que me va muy mal el Discord Va Pues nada, chavales El primer video de aquí comentamos Me la saco Pues nada, eh Fácil, sencillo Y para toda la familia Si eres malísimo Si, chavales Solo que llevo macros en el ratón Por eso Por eso tengo tanta puntería, ¿sabes? Ya está Ha hecho Eh, mira, tengo el control Me ha pasado Porque cuando os he dicho Aguantale, voy a picarle por la ventana Me tenía a los dos tíos ahí, ¿no? Entonces se apunto Para disparar Disparo Y no me disparaba el arma ¡No me disparaba! Y yo, pues... ¿Qué pasa? No la tengo descargada Mirad, no sé A veces lo que me pasa Solo me pasa de momento Con la finca Es que dispare Y no cuentan las balas No sé por qué Creo que es por... No, finja, esté bien De 48 Vale, en el mismo sitio que nosotros Oh, Dios Buen trabajo El controlador El controlador El controlador No, no lo van a hacer Tienen casa de... En puertas Segundo y fuera Y de ventanas No os van a romper Solo para hacer espandros Cinco segundos Ya te digo yo que no lo haces Ya te digo yo que no lo haces Vayan a la posición de... El controlador De riesgo biológico Oh, ya... Cuidado con esta ventanita, ¿sabes? Que puede hacer muchas veces fácil Abres esa ventana Y te pillan... Con las manos en la pasada No es una capital No me gusta nada Porque, claro, es muy terrible Algo con si no es empleador Y tal, pero... Que va mucho Uy, ah, he visto uno A ver si te queda ¿Te he muerto? Vale Igual muerto No me da buenas cintas Bueno, joder Activando otro A ver... Por aquí lo veo No lo veo No lo veo La que voy a ir estaba por allá abajo, ¿no? No hay idea No hay idea Vamos a entrar Vamos a entrar Y entramos eso Actividad hostilística Actividad hostilística Asegurando el contenedor Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Detengan el proceso de asegurar el contenedor Vale, uno menos Bueno Cabera Buena, eso es Equipo enemigo eliminado Nada, chavales Así me gustó Bueno, Hugo Bueno, Hugo No, fallé mucho Tenía una grita a saber Vale, volvemos a pillar Entenme ahora cuando pueda ir a la sala privada Voy Vale Pues ponemos esto de aquí Y le metamos Y le movamos Ya está Vale, ahora sí te veo bien Venga, va, chavales Venga, va, chavales Aquí me hago un S Sí, está Me está gustando la partida, no sé Aquí voy el pulso y quedé un mil años sin probarlo Y ahora le estoy probando No, vaya Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico Una forma de hacer aquí por el Pau Quinta Lo voy a hacer aquí el Pau Quinta Lo voy a hacer aquí el Pau Quinta Madre mía que me ha dado cuenta el Pau Quinta Madre mía que me ha dado cuenta el Pau Quinta Estoy seco Quedan 10 segundos A ver si me cabe por aquí una batería Para dejarte Faltan 5 segundos ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas, compañero? Bueno Los atacan con el Pau Quinta El contenedor biológico Tienes que pongan mute tu y ya está, déjalo Sensor de latido armado Vale, están aquí abajo Han entrado, han trasluyendo, eh Donde marque Vale, voy con dron Para frenar Dime si está por ahí, uh ¿Por el bar? Por aquí, sí Dentro del bar azul no veo nada Voy a mirar en la siguiente zona Mira, está en recesión Está en recesión de principal ¿Recesión? Vale, voy a surtir Sí, está debajo del mostrador Vale, estiendo Una Twitch Está aturdida la Twitch Debajo del mostrador Vale Se está pirando escaleras ¿Puedes dar, Pablo? Bueno Vigilando al enemigo ¿No hay nada más? Mmm, pido ese palo No, no veo nada Estoy mirando más zonas De momento no veo nada Vigilando al enemigo Ah, en baños En baños En baños Ah, toca eso Ah, 15 de ella Vale, ahí uno en la puerta 15 de ella 15 de ella Aaaaah, tía Y tenía que salir haciendo chaval, pues, aah Ah, el de la imbuo Creo que han tirado a homo, sí, efectivamente Bueno, arriba el ba, cabrelo Ya han tirado a mí en la ventana Vale, me han traído por la puerta Desde el baño creo, la Asha ¿Cómo no lo veo, tío? Han dejado de intentar asegurar... Han dejado de intentar asegurar... Ya, ya, voy, voy El hombre está en mi caja en la ventana, en la habitación ¿Podría coger el delantubro? Nada, nada, nada No veo nada No veo nada por cámara, ¿sabes? Veo nada Que no hay buenas cámaras Escucho gente por arriba Efectivamente, por arriba está el baño Están los dos por arriba Han saltado, ¿eh? Uno se ha comido cepo Vale No Que le mate, ¿eh? Me salió lo de la sangre, tío Lo del puntito cuando matas Que entre, que entre, que entre Vale, bueno Madre mía Pues nada, primerito con 6 bajas, me gusta Me ha gustado esta partida Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Mi primer vídeo comentando Dale, darle unos buenos likes al vídeo Y nada, chavales Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!